¿Vean a elegir? Llegó a la escuela de selección Selección al de Ira, plus Luego un mayor llegó que digo plus With your Ira, nada, escucha, escucha Every selection you can play We can even make it better Cos si te rompes, rompes, rompes In a D-Rap, with your friends, your friends, your friends Selección al de Ira, plus In a D-Rap, with your friends, your friends, your friends With your friends, your friends, your friends, your friends With this direction you are ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!